Y en otras notas les contamos que con 35 votos a favor, los diputados en Costa Rica le dieron el visto bueno a un proyecto que declaró al Hospital Nacional de Niños, Carlos Sáenz Herrera, como institución benemérita de la patria. Esta iniciativa, que fue impulsada por el candidato de Restauración Nacional, el candidato Fabricio Alvarado, cuando era diputado, reconoce la labor de 50 años del Centro Médico en pro de la salud pública de las personas menores de edad en ese país centroamericano, pues ha representado un sólido fundamento para el desarrollo humano de Costa Rica. La iniciativa ahora pasará al Poder Ejecutivo para que el proyecto sea firmado por el presidente Luis Guillermo Solís y quede en firme. Amigos, y con estas buenas noticias ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. Recuerden que todas las informaciones y sus detalles estamos actualizándolas minuto a minuto de todo lo que acontece en Centroamérica y el mundo en nuestras redes sociales. Así que los invitamos a participar también, a coordinar todo lo que tiene que ver con su participación activa en nuestras redes sociales. Así nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!